Happy, 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 happy Pero no sabes que tú Puedes sufrir algún incendio Que lo último que veas Sea un rayito Dentro de tu casa puede pasar un siniestro La dueña de este sentimiento Un terremoto te roba el aliento Y me mantiene atento Dentro puede haber un agrietamiento Esa dueña de este sentimiento Puede pasar un deslave Eso te roba el aliento y te pondrá descontento Happy, 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 happy No sé qué hacer cuando hay un temor nariz Happy, 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 happy Yo me asusto y me pongo infeliz Happy, 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 happy Mantente cerca, please Por si hay una explosión O si surge un botín de algún infeliz No quiero que un tsunami Me coja como un aprendiz Como si un volcán hiciera chis Happy, 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 happy No sé qué hacer cuando hay un temor nariz Happy, 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 happy Yo me asusto y me pongo infeliz Happy, 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 happy